¿Qué cosa llega a tu cabeza cuando digo protección balística? Muy seguramente los clásicos chalecos o cascos a prueba de balas, piezas de armadura moderna diseñada para resistir en mayor o menor medida diferentes calibres de proyectiles disparados por arma de fuego, protegiendo así nuestros órganos internos como el corazón y cerebro, además de también resguardar gran parte de nuestros órganos internos a la altura del tronco. Estas piezas de protección se han convertido en compañeros inseparables de militares, policías, marinos, guardaespalda, guardias armados o incluso personas que desean salvaguardar su vida de manera discreta. Pero la protección balística no se queda ahí, también existen escudos antibalas e incluso blindaje para vehículos tanto de grado militar como para civiles. De todos estos métodos de protección contra armas de fuego ya hemos hablado en videos anteriores, tocando cada uno de sus niveles y qué calibre son capaces de soportar. Videos que te dejaré en la descripción y en el comentario fijado. Pero aún hay una cosa de la que no hemos hablado y es que sólo hace falta ver esta imagen para darte cuenta que usar un casco balístico no va a proteger completamente tu cabeza, tu rostro sigue descubierto. Afortunadamente también existe protección balística para el rostro y precisamente ese será el tema del día de hoy. Así que pónganse en descanso comandos porque estamos a punto de ver todos los niveles de máscaras balísticas y qué calibre son capaces de soportar. Primero que nada, ¿por qué es importante proteger la cara? Bueno, más que nada porque de eso vivo, pero la mayor razón es porque tu rostro descubierto, a pesar de poseer un casco balístico que protegerá tu cerebro de la mayoría de ángulos, es un punto de entrada para que un proyectil impacte tanto en tus vértebras cervicales o incluso tu cerebro, dependiendo tanto del ángulo de disparo como la desviación del proyectil dentro de la carne. Además que aunque no sea mortal, un disparo en el rostro tiene muchísimas consecuencias y muchísimo dolor, pudiendo dejarte ciego y básicamente fuera de combate. Recordemos que un disparo no es sólo un proyectil que atraviesa cosas y ya. Dependiendo del calibre y el tipo de munición, este puede entrar con más o menos aire a tu cuerpo, empujando más o menos tejido en su camino, lo que causará estas deformaciones que ves en pantalla en tu interior, las cuales son las principales causas de los daños internos a la hora de recibir un disparo. Además, claro, la perforación que causa el proyectil en su recorrido, atravesando carne, venas, arterias, órganos y rompiendo huesos. Esta es la razón por la cual, aunque un proyectil de arma de fuego impacte en tu rostro, el choque hidrostático y la cantidad de energía transmitida por el impacto puede ser más que suficiente para dañar tu cerebro o las vértebras. Y esto sólo empeoraría si dicho proyectil se dirige directamente a estas zonas vitales. Es por eso que en la actualidad el ser humano ha visto la necesidad de proteger su rostro contra armas de fuego. Aunque esto en realidad no es nada nuevo si lo vemos como especie. Tanto en la Edad Media Europea del siglo V al siglo XV, los gladiadores romanos del siglo I antes de nuestra era hasta el siglo V de nuestra era, la edad de los vikingos nórdicos del siglo VIII al siglo XI, o los samuráis japoneses y sus diferentes periodos entre el siglo IX y el siglo XVIII, entre muchas más épocas y culturas más, ya veían la importancia de proteger su rostro en batalla, tanto de proyectiles como piedras, flechas o virotes, como de ataques cortantes o contundentes. Es por eso que podemos encontrar tantos cascos de cabeza completas si miramos hacia el pasado, todos con diseños impresionantes que dan a relucir sus diferentes propósitos. Y de hecho no hace falta que veamos tan hacia el pasado. Incluso en la Primera y Segunda Guerra Mundial, existieron diferentes modelos de viseras o escudos faciales, para proteger de metralla o directamente de proyectiles de arma de fuego. Así que podemos darnos la idea de que proteger nuestra carita, además de lavarla con agua y con jabón, ¿Con agua y con jabón? ¡Sí se lava la carita! es algo que la humanidad ha tenido muy en cuenta. Pero ¿cómo son estas protecciones en la actualidad? No es lo mismo detener una flecha, metralla o un golpe de espada, a un disparo directo con un arma de fuego. Bueno, así como los chalecos, cascos, escudos o vehículos, la protección balística facial se separa en niveles, materiales y funciones. Con máscaras totales, viseras transparentes que tapan todo el rostro, viseras que tapan medio rostro, o incluso goggles o gafas a prueba de balas. Sé que suena loco, pero lo veremos más adelante. Sin embargo, a pesar de que existen diferentes artículos en diferentes estilos y con diferentes propósitos para proteger el rostro, trataré de hablar de todos los que existen. Y claro que calibres son capaces de soportar. ¿Qué? ¿Cómo que nivel cero? ¡Eso no existe! ¡No te estás tomando el video con seriedad! Así es, el nivel cero no existe. Pero decidí incluir esta categoría por una razón muy específica. Y es que muchos piensan que estas máscaras faciales, independientemente de su forma y diseño, también pueden existir en variantes a prueba de balas. O que tienen la capacidad de detener proyectiles de bajo calibre, como por ejemplo un 22LR. Y déjame decirte que esto no es así. Esta clase de máscaras son sólo útiles para practicar deportes como airsoft o paintball, y no cumplen con ninguna función más allá de detener proyectiles de plástico o de pintura. Aunque algunos grupos de la policía o el ejército, a veces suelen utilizarlas, cuando en su equipo y armamento llevan granadas no letales de esferas de goma. Las cuales al explotar, como su nombre lo dice, lanzan a gran velocidad en todas direcciones varios proyectiles de goma a alta velocidad para causar dolor. Y al recibir un impacto de esto en la mejilla, los labios o la nariz, puede ser bastante doloroso. Por lo cual los mismos elementos pueden llegar a utilizarlas para protegerse. Pero también puede ser un simple accesorio usado como un factor de intimidación. Aunque si llevamos estas operaciones a gran escala con elementos antimotines, las mismas caretas de policarbonato transparente pueden ser más que suficiente para resistir sin problema los impactos de proyectiles de goma de estas granadas, además de daños cortantes o contundentes. Pero en la mayoría de casos no son a prueba de balas. Aunque han existido casos aislados en los que por suerte y tener las variantes adecuadas a favor, estos visores gruesos de plástico han soportado o desviado un proyectil de arma de fuego de bajo calibre. Comencemos mencionando que la protección balística de nivel 1 está descontinuada, ya que los siguientes niveles ofrecen una mucho mejor cantidad de protección con solo un poco más de elaboración. Sin embargo, esto no ha impedido que empresas al fabricar algo con altos niveles de resistencia terminen creando algo que cumpla con los requisitos de protección balística nivel 1, capaces de resistir rondas calibre .22 Long Rifle y .380 ACP. En este nivel podemos encontrar desde gafas militares balísticas hasta goggles. Que ojo, no están diseñados para detener directamente un proyectil de arma de fuego, sino que se prueban y se venden al mercado como protección balística para detener metralla, rocas o esquirlas de bala que puedan fragmentarse o rebotar contra una superficie, y es por eso que se comercializa como artículos balísticos de nivel 1. Y aunque con suerte y con las variantes adecuadas fueran capaces de resistir un disparo de arma de fuego de los calibres mencionados, no sería para nada como cuando le disparan a Tony Stark en sus gafas. La energía del proyectil se transferiría al rostro, y no solo dejándote un ojo morado, puede romper tu nariz, tus cuencas oculares o incluso tus pómulos, causándote un gran dolor y básicamente dejándote fuera de combate. Pero por otro lado, también existen protectores faciales antidisturbios de nivel 1, nuevamente diseñados para resistir una gran cantidad de daño causado por golpes, armas contundentes, cortantes o punzantes, gracias a sus gruesas capas de plástico súper resistente, lo que también le brinda la capacidad de detener los calibres mencionados, aunque este no fuera su objetivo principal, y los cuales ahora al estar fijos en un casco y alejados del rostro, no te debes de preocupar porque el visor impacte tu cara, mejor preocúpate porque te acaban de disparar. El nivel 2A era uno de los niveles más populares hace varias décadas, siendo especialmente efectivo en la fabricación de ropa a prueba de balas y prendas balísticas discretas, gracias a su bajo volumen y bajo peso. Sin embargo, en la actualidad ha perdido muchísima popularidad, al existir niveles mucho más eficientes y que siguen siendo económicos, tanto para empresas, ejércitos y el mercado civil, aunque tampoco se le quita el mérito de lo que puede lograr. El nivel 2A es capaz de resistir los calibres mencionados, además de rondas 9mm y .40 Smith & Wesson. Los visores balísticos de este nivel son sumamente escasos, ofreciendo muy poca protección con una gran cantidad de calibres disponibles en el mercado hoy en día, pero sigue siendo una de las opciones más económicas para proteger un rostro de proyectiles de arma de fuego, siendo implementada en visores de agentes antidisturbios en algunos países, como por ejemplo el visor DKSH-150, que puede montarse y separarse de una gran variedad de cascos. Ninguna de las marcas mencionadas en este video patrocinaron a Segmento Armado, ojalá lo hicieran. Palabras más serias El nivel 2 es un nivel balístico ampliamente utilizado sobre todo para crear blindaje modular, aquel destinado a proteger hombros, piernas o brazos, gracias a que no requiere ser tan grueso y su bajo peso, lo que también lo vuelve muy flexible, pero también se puede implementar a protecciones faciales balísticas de grado militar. Este nivel detiene los calibres anteriormente mencionados, además de proporcionar más resistencia para no romperse fácilmente, y suma resistir proyectiles calibres .357 Magnum semi-encamisados. Oigan, ¿las balas encamisadas usan camisa de manga larga o de manga corta? ¿Y entonces las semi-encamisadas usan esa camisa hasta el ombligo? Se aclara que solo son capaces de soportar munición .357 Magnum semi-encamisada, ya que estas poseen menor poder de penetración al estar diseñadas para expandirse con más facilidad, sin llegar a ser munición expansiva completa. Por lo tanto, un proyectil de este calibre Full Metal Jacket o encamisado en español, tiene más posibilidades de perforar este tipo de blindaje. Aunque detener una bala de .357 Magnum no es poco, siendo un cartucho de bastante poder, aunque no de tanta penetración. Y más si tomamos en cuenta que estamos hablando de protecciones balísticas que pueden venir a manera de goggles, diseñados para proteger los ojos y parte media del rostro, impidiendo así entradas de proyectiles directos al cerebro, y cuyo rebote al impactar una bala no será tan drástico al repartirse la energía en el contorno de los mismos. Pero también existen protecciones mucho más completas de este nivel. Por ejemplo, la variedad de aditamentos para el casco Viper estadounidense, con un visor transparente que se mota en el casco en la parte superior y un protector de mandíbula para conseguir una protección facial completa. Accesorios que también se encuentran disponibles en el siguiente nivel, ya que aquí seguimos hablando de armas de bajo calibre. Acabamos de dar un gran paso en relación a niveles de protección balística. El nivel 3A es quizá junto con el siguiente uno de los niveles más comunes y comerciales cuando hablamos de protección balística corporal, tanto para cascos, chalecos o protección modular, teniendo un gran equilibrio entre peso, comodidad, volumen y resistencia para detener proyectiles que no sean de alta velocidad, incluso siendo uno de los niveles más populares en cuestión de chalecos balísticos policiales internos. El nivel 3A puede detener los calibres anteriormente mencionados, creo que esa va a ser la frase más dicha en este video, pero además es capaz de resistir el calibre .44 Magnum, tanto encamisada como de punta hueca semi-encamisada. Un calibre de alto poder, solo hace falta ver las imágenes en pantalla para apreciar lo que es capaz de hacer un .44 Magnum. Y es en este nivel también donde podemos encontrar cosas como esta. Esta máscara balística es originaria de un grupo de fuerzas especiales del ejército de Taiwán, dando una imagen imponente e intimidante a los soldados. Aunque de hecho se pone bastante en duda qué tan buena idea es esta máscara. Todo blindaje, a excepción de los de placas metálicas, está hecho para deformarse al recibir un impacto, lo que ayuda a disipar la energía del disparo. Por esa razón, el recibir un disparo en tu chaleco antibalas o en tu casco, causa una deformación, un abultamiento y un dolor comparable a recibir un golpe con un bat de béisbol o que te den con una roca en la cabeza. Y esta máscara, al estar tan cerca del rostro, al recibir un impacto, la deformación que causaría podría ser más que suficiente para fracturar tus dientes, tus pómulos o incluso la frente. Y un golpe en la cara puede sacudir lo suficiente el cerebro para causar hemorragias importantes. El daño traumático en un chaleco antibalas puede ser tan grande que puede romper costillas, aunque supongo que sigue siendo mejor que recibir un disparo de manera directa y que perfore tu carne. E incluso a estas máscaras se le ha puesto en duda la veracidad con la que se venden y los calibres que puede llegar a soportar. Como por ejemplo cuando Jorge Rojas de Armapedia atravesó una de estas máscaras con un solo disparo de 9 milímetros. Y claro, existen diferentes copias de esta máscara, tanto para ser pegadas al rostro como para ser acopladas en un casco balístico, lo que te evita los problemas de fracturas al tenerla pegada al rostro. Y claro, conservamos algunos modelos de visores de polímero transparente que se pueden montar en cascos. Aunque para este punto son muy gruesos y muy pesados. Hemos llegado a un punto muerto. Ninguna máscara, visor o gogles se vende al mercado como si fuera de nivel 3. Y eso es porque justo en este nivel deben de tener calibres de alta velocidad disparados por fusiles. Tomando en cuenta los calibres anteriormente mencionados, pero también el 7.62x39 milímetros, 5.56x45 milímetros, e incluso 7.62x51 milímetros. Un escalón enorme que superar al estar hablando de protección balística. Es por eso que en chalecos balísticos, este nivel ya solo se presenta a manera de placas rígidas y no en paneles flexibles, ya que deben tratar de frenar el proyectil lo más rápido posible, lo que en tu cuerpo se sentirá como el mayor golpe que jamás hayas sentido en tu vida. Y hacer esto con visores transparentes sería demasiado complicado por su tamaño, grosor y peso, volviéndolo una pieza sumamente incómoda e ineficiente. Pero no todo son malas noticias. Como dije antes, nada está catalogado más allá del nivel 3A, ya que sería muy complicado e incómodo de crear y usar algo de este nivel a manera de visor transparente o una máscara como la que vimos, ya que el nivel 4 debe soportar los calibres anteriormente mencionados, pero además debe resistir el .30-06 Springfield de punta perforante y las municiones especializadas AP de los calibres anteriores. Un objetivo difícil de cumplir, a no ser que utilices aleaciones metálicas o cerámicas de alta resistencia. Y sí, eso fue lo que hicieron. El casco K6 nació tras la posterior caída de la Unión Soviética, y junto con él se incluía un visor fabricado a base de aleaciones de aluminio y acero, para otorgar la mayor durabilidad posible sin sumar un peso excesivo. Y los cascos que procedieron a este seguían más o menos la misma premisa, como por ejemplo los visores del casco Altin, que protegía el rostro con una plancha de acero moldeada y un visor transparente, o el Masca 1, que de igual manera podía poseer un visor transparente, o el Masca 1SCH, que reemplazaba su visor por otra placa de metal ya sea de acero o titanio, dejando solo una abertura muy pequeña para los ojos. Como dato curioso, hace tiempo me llegó una réplica de este casco al cual decidimos dispararle. También te dejaré el video en la descripción y en el comentario fijado. El problema con estos diseños y la razón por la cual no están categorizados como nivel 4, es por su visor, ya que como mencionamos, los visores transparentes solo llegan al nivel 3A, por lo cual estos cascos y sus visores están categorizados como 3A, a pesar de que son capaces de soportar mucho más daño. Pero se ha demostrado que estos cascos podían detener estos calibres, pero todo dependía de la parte de la máscara que impactara, siendo las orillas las zonas más débiles y el mismo visor en sí. Así que solo sería realmente útil contra calibres de nivel 4 si el proyectil impacta las zonas más centrales de la máscara. Y aunque pudieras sentirte a salvo con esto puesto, la visión es algo que está muy, muy, pero muy reducido. No se dejen llevar por los videojuegos donde te más o menos muestran cómo se ve el interior de este casco. Pierdes completamente la visión periférica y la ranura o visor por el que puedes usar tu arma de fuego es mínima, además de que estorba muchísimo con la culata de tu arma larga. Lamentablemente esta clase de cascos con visera metálica ya no suelen fabricarse ni utilizarse por parte de las fuerzas especiales militares y policiales de Rusia. Y lo único que puedes encontrar en el mercado son copias o réplicas artesanales no oficiales que pueden o no tener la misma calidad que las originales. Y con eso quedan cubiertos todos los niveles de blindaje facial que existen. Creo que ya no nos queda otro tipo de protección balística que cubrir. ¿O acaso sí? Espero que se hayan entretenido y hayan aprendido algo. Recuerda que si te quedó alguna duda, los comentarios están abiertos y ahí te la puedo contestar con todo gusto. Te dejo mis redes sociales para que no te pierdas información táctica y fotos de perritos y mi enlace a la plataforma morada, donde puedo platicar con ustedes de una manera mucho más directa. Eventualmente se va a morir, ¿no? Le mando un saludo y un abrazo enorme a los sargentos del canal quienes me apoyan para realizar este contenido más fácilmente. Si tú también deseas apoyarme de manera más directa, solo da clic en el botón de unirse al lado del botón de la suscripción y se parte de la tropa. Yo soy Sierra y me despido. Pero antes de que te vayas, a la derecha estarás viendo un video que según el algoritmo te puede gustar y a la izquierda el último video que he subido. Ve a echarles un vistazo, a lo mejor te gustan.